Su salud y su bienestar están en sus manos, pero ¿cómo lo hacemos? Aprendamos juntos. Los invito el próximo martes a las 8 de la noche aquí en su segmento de Salud Bienestar Único. Muchas gracias y los espero en OBM Radio. Juntos vamos a tener una mejor salud. Gracias.